Bienvenidos amigos a una video información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política, y amigos, ya de nueva cuenta aquí en el sureste de la república, en Campeche, después de haber pasado estos días quince y dieciséis de septiembre, con algunos de ustedes allá presencialmente en el grito de independencia, y el desfile que se hace del día dieciséis de septiembre, pero bueno, vamos a hablar acerca de un tema que el cual no había podido hablar en mi canal, y la respuesta es sencilla, pero la pregunta es compleja, ¿cómo debes de actuar tú o ustedes ante una amenaza personal contra su propia vida, o contra su, o una amenaza contra sus familiares? ¿Será que tengas que denunciarlo? ¿O será que tengas que estar pendiente o tener más cuidado de esa persona, por si te la puedes volver a topar? ¿Pero qué pasaría cuando este tipo de comentarios, eh, son, eh, la lanzados en contra del presidente, o de un presidente, de un alto mandatario, o el primer mandatario público de todo un país, y también contra todo su población, ¿no? Contra, contra todos los ciudadanos, por el comentario que hizo esta mujer recientemente en sus redes sociales, que muy seguro ya están muy informados del tema, y les vuelvo a repetir, no había tocado esta información en mi canal debido a mi ausencia, eh, eh, en la ciudad, y bueno, entonces, ¿cómo es que de este comentario se desmaraña, se desenreda todo un nido de corrupción que vamos a ver a continuación en este video? Muy seguramente ya vieron este comentario que lanza esta piloto, y lo podemos ver aquí actualmente en la pantalla, diría de caer cierto artefacto en el Zócalo, nos haría un favor a todos, viva México, pone. Posdata, si les molestan mis comentarios, bórrenme, créanme que me vale dos pesos lo que digan, ¿no? Saludos cordiales. Y aquí en una red social, me parece que es Facebook, pone Jime García, esta piloto de cierta aerolínea, la estamos viendo acá, quien por cierto una vez fue felicitada por su empresa, en el Día Internacional de la Mujer, por la labor que estaba haciendo, ¿no? Increíble. Pero bueno, ¿qué resulta ser que pasó? La piloto de esta empresa pidió tirar cierto artefacto al Zócalo y ofrece unas disculpas. Vamos a ver el video, ¿qué les parece? Y luego hacemos los comentarios. Hola. Lamento profundamente el comentario que hice en mis redes sociales, fue un comentario inmaduro, no pensado. La gente cercana a mí, mi familia, mis amigos, saben que estoy completamente en contra de la violencia, jamás incitaría a la violencia. Quiero disculparme de verdad con mi empresa, que es una gran empresa, con el señor presidente, con México, por a la gente que ofendí, de verdad de corazón, les pido una disculpa. Bueno, pues, después de ver este video, ¿ustedes qué piensan? ¿Lo estaba diciendo realmente una disculpas de corazón? ¿O quería preservar su trabajo? De hecho, la empresa hizo una investigación, dice aquí la publicación de la jornada, investiga Interjet a oficial de vuelo, bromeó con lanzar cierta bomba al zócalo, imagínense. Pero bueno, este es el comunicado que saca Interjet, Ciudad de México, 18 de septiembre del 2019, respecto a las desafortunadas declaraciones que se dieron por parte de dos de nuestras colaboradoras, queremos hacer del conocimiento que de acuerdo a los protocolos de seguridad establecidos, procedimos de inmediato a retirarla de la línea de vuelo en lo que finalizan una serie de evaluaciones, para interior, lo más importante es la seguridad de sus operaciones y sus pasajeros. La empresa reitera su compromiso total con cualquier tolerancia, el respeto y el rechazo a cualquier manifestación de violencia. Como dice esta, la aerolínea y como dijo también Jimena en su video, pues que ella sería incapaz de incitar a la violencia, pues ya lo hizo, ¿no? Lo vimos muy bien en este comentario que hace aquí en sus redes sociales. Pero bueno, también hay algo que llama mucho la atención, Interjet retira de su cargo a Jimena García, la piloto que había hecho este comentario, pues le van a quitar su chamba, ya la perdió. Así que literalmente sus disculpas valieron dos pesos, como dijo ella. Pero por otro lado, ¿cómo es que de estos comentarios se desenmaraña, se desenreda todo un nido de corrupción que hay detrás? Y también el accionar del gobierno federal. Vamos a empezar, vean, paso a paso. Está Alfredo Jalife, Jalife, perdón, Alfredo Jalife Rame, geopolítico muy reconocido a nivel internacional, no solo en México. Dice aquí, la copiloto de Interjet, hija del piloto ligado a huachicoleros. ¡Qué bonito! Vamos a aplicar la de Loret de Mola. ¡Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Pues dice aquí, eh, Jimena García es copiloto de Interjet y su padre es capitán que vuela el jet privado de los dueños de hidrocina. Los mismos que huachicoleaban gasolina y sus cuentas fueron congeladas. Dice aquí, Alfredo Sánchez Rodarte. Si nos ponemos a investigar o a ver un poco más estas publicaciones, podemos ver, miren, Alfredo Jalife denuncia en redes que papá de Lady, pues aquí está el nombre, no podemos decirlo, fue piloto privado y capitán de hidrocina, empresa ligada al huachicol. Vamos a ver parte de esta nota, dice. En su momento, hidrocina fue una de las empresas con mayor cantidad de gasolineras en el país y la cual también ha estado ligada a crímenes como el huachicoleo de hidrocarburos en las administraciones pasadas, donde estaban coludida también altos mandatarios de Pemex. En dos mil quince había salido una investigación donde aseguraba que hidrocina vendió al menos cinco de sus despachadoras gasolina que había sido donada por la Serena y el entonces gobierno del Estado de México, donde Rubiel Ávila era gobernador. Vamos a ver más publicaciones, vean, el negro historial de los dueños de hidrocina, la primera gasolinera, gasolinera, perdón, señalada por compra de huachicol. Otra publicación, investigación, exhibe comercio ilegal de hidrocarburo donado por Pemex, involucran a hidrocina, Javier Duarte y hasta Juan Camilo Muriño, el difunto secretario de gobernación de Felipe Calderón. Más publicaciones, ex gobierno adjudicó mil ciento ochenta y dos millones de pesos a hidrocina, de una manera directa benefició Enrique Peña Nieto más que Felipe Calderón al suministro de estos combustibles de esta empresa hidrocina para el gobierno federal. Dice aquí Hidrocina ahora en medio del ojo del huracán en el combate del robo de combustibles recibió mil ciento ochenta y dos millones de pesos en recursos del gobierno de Enrique Peña Nieto por contratos de suministro de gasolina a diferentes administraciones. Hay que hay que hay que observar amigos que todo este dinero ha sido adjudicado de manera directa a esta empresa. Quiere decir que fue muy beneficiada por los antiguos expresidentes. Verá que estaban coludidos también como lo dijo la publicación anterior. Vas publicaciones Santiago Nieto tienen la mira a Murillo Karam y sus cuentas en paraísos fiscales. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver la familia Karam? Pues son los dueños de esta empresa hidrocina. Pero vean también se revuelca Murillo Karam, congelan cuentas de grupo gasolinero, propiedades de sus familiares. Vamos a leer parte de esta publicación. Solo el 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 encabezado. Hidrocina, propiedad de Jorge Karam, Kazap y familiar de Jesús Murillo Karam, se amparó ante el congelamiento de cuentas que hizo la unidad de inteligencia financiera. También son señalados por presunto lavado de dinero e incluso tienen sociedad con Javidú, con Javier Duarte, que actualmente ya está preso. Y aquí hay un comentario que hace una persona que muy interesante dice el caso de Jimena García de Interjet es penoso. Habla mal de los controles psicométricos de la empresa. ¿Qué hubiera pasado en Rusia o en Estados Unidos si un ayudante de piloto hubiera deseado pues el fallecimiento de sus jefes de estado y sus seguidores no es tema menor? Claro que no es tema menor. Pero sin duda alguna, amigos, todo este tema, todo este rollo de esta mujer que hizo este comentario en contra del presidente y sus seguidores, pues les digo, les vuelvo a repetir como les dije al principio del video. La respuesta es fácil, pero la pregunta es compleja. ¿Qué debe de pasar con ella? Ya tienen la respuesta. Pues bueno, amigos, dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales, compártelo por Facebook, por WhatsApp, para que más mexicanos y con nacionales se enteren de esta valiosa información. Te invito a que te suscribas a dos canales, anote y exprese MX y benditas redes sociales para que te llegue completa toda la información. Nos vemos ahora sí en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos, si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.